Pepe, Pepe Pepe Grita Pepe Dale, pega un grito Loca, dale, pega un grito loca Ahí ya ya ven No, gulú, no te vas a poder bajar Si no te vas a poder bajar Yo no llego A ver, boluda No será que sos boluda, no Mirá dónde estás, boluda No te vas a caer, mira que esa perra más finita Ey, chueca Pepe, Pepe Pepe, chueca esto Pepeita Bájate, dale Ya me subí, te vas Ya Ya me subí, te vas ¿Me puedo subir, Celia? Bueno, ahí se sube el coco, cagaste A ver 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 y ponlo ponlo rosco ay que se está haciendo mal tú vienes ven se te está escapando ay si boludo dale pepita quédate quieta vea que no te suelto nunca más por fin aguarda que no se va a hacer algo que no te vas a poder cobrar ay casi se da algo a ver pásamela pásamela como dale acá estira baja el brazo va abajo o si lo largas eso se va aterriza no toma no más abajo no 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 tirá atrás que no te escape petifea petifea tomá 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 va rápido y furioso petifea quédate bien no me cagó me cago yo yo que ya viene ya que asco a d 10 10 . . . . . . me pica las patas me pica las patas larga a mí y por qué por qué por qué por qué por qué Escapa, la loca. Me escaparé. No podrán encontrarme. Ja, ja, te encontré. No podrán encontrarme. Algunas. Pero, Ronaldo lo único que dice. Rolfi. A ver si hace. Lo hace con mis pies. Rolfi. 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 Decir Rolfi, Pepi. No darás. Decir Rolfi. Decir Rolfi. Rolfi.